El Cairo, arqueólogos egipcios encontraron esqueletos cuando abrieron hoy un misterioso sarcófago gigante en la ciudad costera de Alejandría, indicó el Ministerio de Antigüedades. Leer más. Atacan tiburones a dos niños cuando se bañaban en NYC. Foto, F. Leer más. Descubre en taller de alfadería de 4.000 años en Egipto el ataúd de piedra negra de 30 toneladas fue descubierto hace varias semanas en Alejandría debajo de un edificio durante obras de construcción. Foto, F. Los expertos retiraron la cubierta de granito y encontraron los huesos de tres esqueletos que se cree que pertenecen a antiguos soldados, dijo el secretario general del Ministerio de Antigüedades, Mustafa Wasiri. Foto, F. Uno de los cráneos parece tener una herida de flecha, añadió, el sarcófago es del período tolemaico, lo que condujo a especulaciones de que podría contener el cuerpo de Alejandro Marno, de quien toma su nombre la ciudad de Alejandría. Foto, F. Pero Wasiri rechazó la afirmación y añadió que los esqueletos eran transferidos al Museo Nacional de Alejandría para seguirlos estudiando, también se encontró un alabastro blanco dentro de la tumba, en esta nota, Egipto Alejandro Magno esqueleto sarcófago Alejandría ataúd.